El consumismo ¿Qué es el consumismo? Es la tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos. O en otras palabras, comprar más de lo que realmente necesitamos. Gran parte de la culpa la podemos asociar a la publicidad. Las grandes empresas se encargan de que sus productos nos creen una necesidad inexistente de manera que los compremos. También podemos culpar a la no existente cultura de reciclaje. Muchos productos los sustituimos por otros y estos acaban en playas, mares o vertederos. Todo esto tiene que acabar. Dejemos de consumir sin necesidad.